Estados Unidos ha sido, no la segunda, más bien la casa principal de la selección mexicana. Ahí ha jugado más partidos que nuestro país. Donatiu Guerra nos cuenta más detalles. Más allá del cese de Diego Coca, la selección mexicana recibió otro golpe muy duro durante su fallido intento de ganar la CONCACAF Nations League. Y ese fue el abandono del público que tiene en Estados Unidos. Si en las semifinales contra Estados Unidos ya había recibido la rechifla y hasta el grito homofóbico como protesta por la goleada de 3-0, ante Panamá en el juego por el tercer lugar, la gente sencillamente decidió no asistir. Sin que se dieran a conocer cifras oficiales, el tricolor registró su peor entrada en Estados Unidos, pues para el silbatazo inicial no se contabilizaron ni 10.000 personas en las tribunas del Allegiant Stadium en Las Vegas. Esto sin duda prendió los focos rojos de las autoridades de la Federación Mexicana, pues Estados Unidos es el mercado principal de la selección donde concentra su mayor actividad, incluso por encima del mismo territorio nacional. Por ejemplo, en estos últimos cinco años, el tricolor ha jugado en 38 ocasiones en suelo estadounidense, mientras que apenas registra 14 apariciones en México, cumpliendo acá con 11 partidos oficiales y apenas 3 amistosos en este lapso. En tanto, que en el país vecino ha disputado 18 juegos de carácter oficial y 20 amistosos. Y lo que sucedió con Panamá no pasa desapercibido, pues antes de este compromiso, la última ocasión en la que México tuvo una mala entrada fue en la Copa Oro de 2021 cuando enfrentó a Guatemala, en un duelo en la fase de grupos en la que apenas hubo 15.391 aficionados en las tribunas del Cotton Bowl. Esto contrasta con la mejor entrada que ha registrado la selección mexicana en territorio norteamericano en los últimos 10 años, que data del 31 de mayo del 2014, cuando derrotó en encuentro amistoso 3-1 a Ecuador en el AT&T Stadium, donde entraron 84.878 espectadores. Ahora, con el cese de Diego Coca y Rodrigo Árez de Parga, los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol buscan reconciliarse con los seguidores mexicanos en Estados Unidos y así mantener esa buena relación, la cual beneficia a la economía del tricolor. Para la afición, Tónateu Guerra.